Yo sé que tú quieres otra vez Porque te gustó cuando te lo metí aquella vez Y yo no tengo la culpa que tu marido no te lo haga muy bien Dime si tú quieres que esta noche yo te espere en mi habitación Lentamente bajaré ese calzón Por favor yo no quiero tu corazón Menos una explicación Solo quiero pasarla bien contigo Dime si tú quieres que esta noche yo te espere en mi habitación Lentamente bajaré ese calzón Pero te pido que no te enamores Que no estoy disponible para darte amores Menos flores de colores Solo amores de dolores Solo miéntele a él Que esta noche pasarás en casa de tu familia Y llama a tu hermana Que cuando él llame Que le diga que está muy cansada Y que no puede hablar ahora Que ella está muy cansada conmigo Pero haciendo el amor Y nuestro cuarto está prendido de calor Y yo encima de ti Haciendo el amor Dime si tú quieres que esta noche yo te espere en mi habitación Lentamente bajaré ese calzón Por favor yo no quiero tu corazón Menos una explicación Solo quiero pasarla bien contigo Dime si tú quieres que esta noche yo te espere en mi habitación Lentamente bajaré ese calzón Y mañana se entera Dile que él tuvo la culpa Porque cuando llegaba en la casa Siempre con la misma excusa Estaba muy cansado Y no te complacía como tenía que ser Es cuando me llamabas Y tú te expresabas Que solo querías a alguien Que te haga sentir mujer Y tus deseos te los voy a complacer Y esto se va a dar hasta el amanecer Dime si tú quieres que esta noche yo te espere en mi habitación Lentamente bajaré ese calzón Por favor yo no quiero tu corazón Menos una explicación Solo quiero pasarla bien contigo Pasarla bien contigo El que retumba y zumba Son récord Son el que retumba y zumba Tirega Llorí Escobar Te produzo El incomparable 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 Gracias.